Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 29 de abril saludamos a Camila, esta serenata es de parte de tus papitos Que te aprecian demasiado Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Música ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase No se lo desea nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Mamá de Dios Mueve y patrón se alegran Cielito lindo Los corazones Los corazones Sonido 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 Camina princesa Esas serenatas de parte de tus papitos Que te aman y te aprecian con todo el corazón Y hagamos bonitas canciones para ti Por el derecho de los pies Que sigas conmigo, más de años sin ti, que Dios te bendiga, y que compras muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que compras muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Oye, vamos a ganar la canción, que vamos a empezar con emoción, su cumpleaños, y que te bendiga, y que nos cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos a ti A compartir esta gracia Que soy tu hija mamá De la visión de papá De la visión de mamá De la visión de papá Mil felicitaciones Que cumpla tuyo nomás Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo te mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Camila Que cumpla tuyo nomás Un fuerte aplauso Se siente claro que sí Y seguimos de más bonitas canciones Pero invitamos a los papitos Por favor que me acompañen Listo, bonita canción Otro de la bomba Yo creo que a todos Los hombres Les debe pasar lo mismo Que poco para ser padres Quisieran tener un niño Luego les harás a una niña Una rosa y bella flor Pero después te lo quieren tanto Te has tan gracia de opinión Que es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita 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 Ay, yo brilla Un liberador Un fuerte aplauso que se sienta para esta hermosa princesa que está en el día de sus santos Y seguimos de más bonitas canciones Seré tan triste un día más deseado Una ilusión y el sueño más fumado Te sentirás una mujer y amresilla Y en este día vivirás de prisa Te estrenarás tu juventud Por eso te vendrás al presentir Un beso Y bailarás con esa chica que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas quedan felices Quince primaveras Quince flores nuevas Y la vida entera puede vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Y seguimos de más bonitas canciones Esta bonita canción Trata de tu papito hermoso Y tu mamita Quince flores nuevas que te harán feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Y al mirar que no me quieres y al mirar que no me expresas yo te digo Ay Camila, Camila, Camila Es el nombre que yo llevo Bueno, damas y caballeros, ladies, encienme, señorita Camila, caballero, muy buenos pasos prohibidos Pero quiero que esta vez le presten mucha atención al zapateo mexicano que vamos a hacer con todo el amor y el cariño al mundo para ustedes Un, dos, tres, marachi Pero era la parte sensual, pero sus hijos están las guarnitas, cha, 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 cha Aquí todas las mujeres estaban esperando Un, dos, tres, marachi Y el baile del perro Y que lo baile de la O Y que lo baile de la O Y que lo baile de la O Y el baile del perro Y que lo baile de la O Bueno, ahora invitamos a cuatro chicas que voy a bailar con el mariachi, no puede decir que no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, con el permiso de los caballeros Venga, mamito, por acá, eso Muy cuidado, cuidado Vaya, ya, de la parte de atrás se le aprieta la cintura, es muy mariachi, que más le gusta Venga, mamito, hace también Porque siempre quiero más de ti De la parte de atrás se le aprieta la cintura, es muy mariachi, que más le guste Por aquí, buenas, hola, ¿cómo está? Hoy, mañana, hoy, mañana y siempre ya está el fin Mi corazón es tan... Venga, mamito, me pago de mi pecho ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado Estás dando todo el amor De la parte de atrás se le aprieta la cintura fuerte Venga, mamito, me pago Él es callazo, está pago Agárrenme la cintura fuerte, apriétela duro ahí Agárrenme duro que ya todo se apagó Un, dos, tres, cuatro Eso, apriete duro Sorte de la fiesta Esta noche va, bebé Traiganme cena, porque voy a dar serricho Serricho, serricho Serricho esta noche de serricho Serricho esta noche que me clava clava, 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 clava Y clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora de la parte de adelante Mirando los ojos al mariachi sin pena por favor Van a ser lo mismo que nosotros Un, dos, tres Mariachi Y el baile del perro Y que nos baile de la O Y que nos baile vacao Y que nos baile pumao 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 pumae Y el baile del perro Y que nos baile de la O Y que nos baile colocao Y en mis días, en mis noches Y que nos baile de la O 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 Hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD Gracias por ver el video